A menudo pienso, ¿qué hubiera pasado si me llamase Salomé? Yo hubiese nacido en el barrio limeño de San Juan del Urigancho. En Paisón de Estación Central. De Tres. Sanepantra. Zixahola. Nahuatl. En Palmira. Sería una promesa más de esas que terminan... ¡Cumpliéndose! ¡Escolcheban Fútbol Club! Una plataforma de lanzamiento. ¡Pero de valores! ¡Y yo a tus sueños! ¡Argelo! ¡Ey! ¡Tú no cuentas, tú eres mujer! ¡Mujer! ¡Me vuelve a contar, amigo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Sinco! ¿Qué hubiera pasado si hubiese nacido en el barrio limeño de San Juan del Urigancho? Hubieras tenido la suerte de toparte con el Paisón Fútbol Club como la tuve yo. Una plataforma comunitaria. Ocho países de la región. Miles de niños. En nuestra cancha caben todos. ¡Apunta a la cancha! ¡Sinco! ¡Ga hubiera! ¡Arec!